Nativos de Tierra Bomba manifiestan inconformismo al ver cómo foráneos se han apropiado de los caminos de la comunidad y sectores de playa para hacer construcciones que violan todas las normas impuestas por las autoridades. A pesar de que el inspector de policía de Tierra Bomba en varias ocasiones ha puesto sello para parar las obras, los dueños de las construcciones han hecho caso omiso a este aviso y continúan levantando obras en concreto de baños, terrazas y habitaciones hoteleras sin seguir las normas impuestas para construcción en estos espacios naturales. Bueno aquí se está viviendo una situación similar a la de Playa Blanca, Isla de Barú. Aquí estamos viendo un camino ancestral que linda con el mar Caribe que está siendo pues prácticamente ocupado por personas. Tenemos por ejemplo esta moto fiesta que no puede seguir adelante porque hay una construcción de obra civil aquí construida incluso si usted puede apreciar están en este momento construyendo una prueba fehacientemente de que pues se están ocupando los espacios públicos. Aquí estamos necesitando pues la presencia de las autoridades competentes. La única autoridad que se ha presentado aquí ha sido el inspector de policía del corregimiento de tierra bomba, pues el inspector viene, sella, pero cuando el inspector da la espalda naturalmente comienzan las obras a construir las obras, entonces estamos pues en esas obras. Están los habitantes que tienen prácticamente que tirarse a la playa porque no hay espacio, o sea todos los caminos ancestrales lo han pues ocupado. Una de las construcciones que actualmente se está desarrollando en Playa Linda ha comenzado a incomodar a los raizales porque no está cumpliendo con las normas legales en terrenos naturales. Se trata de una enorme casa de dos pisos que está siendo construida en terreno de baja mar, cercada en todo su perímetro con una jardinera de madera blanca e incluyendo pisos y baños en concreto, un material poco recomendado en áreas de playa como esta. Como suma a la problemática ya mencionada, en la comunidad de tierra bomba esta construcción también ha impedido el paso de los locales, pues está siendo construida en medio del camino que usan las personas para transitar cuando la mar sube de nivel. Bueno, aquí podrán ver cómo está la persona aquí tirando mezcla, que es una prueba fehaciente. Aquí cuando pues el río se vuelve violento, las personas no encuentran, o sea, espacio por donde caminar. Fíjese aquí como tenemos la playa, que es un bien de uso público, inajenable, imprescriptible, pues está tapada. La construcción antes mencionada ha sido sellada en varias ocasiones por el inspector de policía de la zona. Sin embargo, en cuanto esta se deja de vigilar, los trabajadores reactivan sus labores de pico y pala para tenerla lista en cuanto sea posible. Han cerrado el camino y cuando se crece la ola no hay por donde pasar, porque todo esto lo han cerrado, como han construido, todo esto lo han cerrado. Así que mira cómo estamos, que la ola, cuando nosotros la ola está bien, bien, bien brava, nosotros no tenemos por donde coger. Mira, y este era una calle, mira por donde todo esto lo han cogido. Actualmente se está solicitando a la Fiscalía de Impacto Ambiental en Bogotá abrir un proceso de denuncia penal contra estas prácticas de construcción en la isla de Tierra Bomba, para que se pueda hacer algo al respecto de esta problemática. Sin embargo, la Capitanía de Puerto de Cartagena, entidad encargada de llevar estos casos en la ciudad y sus corregimientos, no se ha pronunciado al respecto de la situación hasta este momento. De igual forma, tampoco se ha manifestado la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la Alcaldía Menor de la Localidad 1 y Control Urbano en la ciudad. De continuar así, Playa Linda podría terminar con un desorden organizacional en sus establecimientos de comercio cerca de la playa, de la misma forma que se vive en Playa Blanca, Barú. Hacemos este llamado para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y puedan llegar a solucionar esta problemática que afecta a la comunidad de Tierra Bomba, en específico las que habitan en el sector de Playa Linda y necesitan transitar por los caminos ancestrales que por mucho tiempo les han permitido comunicarse dentro de la isla.